Hola mis amigos, aquí vamos a seguir con la segunda parte de mis colecciones y pasamos por aquí y con que nos encontramos con toda la pitufada tenemos los de Kinder tenemos acá de invitado un snorkel y un Velociraptor enjaulado los pitufos de Burger King acá tenemos otro que es de McDonald's de la versión más nueva de los pitufos acá tenemos un Gargamel que dice porcelana fría y acá tenemos el Gargamel de Peyo y algunos pitufos de Peyo también y de otras líneas semejantes una buena variación de pitufos esta es para los amantes de las pitufos espero que les gusten y acá abajo en el sector que tengo de Disney y Hanna Barbera y acá de invitado está la cabeza de Gargamel que es un llaverito acá tenemos algunos personajes de Zootopia tenemos el dinosaurio de la familia Singler de la serie Dinosaurias tenemos los increíbles tenemos a Dino de la línea de McDonald's igual que Elliot de Mi Amigo del Dragón tenemos los pica piedra de Kinder un pierno de Yuna de goma a ver si podemos encajarle la cámara en la cara para que se vea un poquito mejor muy buena figura bueno, acá tenemos a Astro de los supersónicos y los perros espaciales también de la línea McDonald's acá Hércules y el Cíclope también de la misma línea de Hércules de Disney y el Villanazo acá tenemos algunos muñecos y personajes de goma versión española de la línea Disney tengo diferentes motivos tengo a Rey y Robin Hood versión Disney tengo estos dálmatas que eran de mi mamá que no sé a dónde los sacó que yo los pongo acá con la colección de Disney como si fueran los personajes de los 101 dálmatas así que combina con Disney acá tenemos a Pepe Carioca de los Tres Caballeros acá tenemos a Tomia Sherry versión Butle tenemos la novia de Tom y el enemigo de Tom tenemos diferentes personajes por acá tenemos el elefante de Tarzan Woody Voslair acá otro personaje de Zutopia tenemos el espanto móvil con los tenebrosos que no lo terminé de pintar es más ni siquiera lo empecé a pintar y le tengo que pegar todavía los stickers tenemos unos autos ahí de Cars y tenemos el portaaviones de la película de aviones y ahí lo tenemos al avión principal que es de metal después tenemos estos personajes de Hanna Barbera tocando diferentes instrumentos y bueno hasta acá venimos con el sector de Hanna Barbera y Disney oh mira lo que tenemos acá un calquito este es el primer calquito de la línea de brigada algún día lo tengo que abrir para probar con cómo quedaban los dibujos calcados en el en el calquito este bueno y acá tenemos algunos prendedores que venían en las revistas de hobby consolas un sobre de los Power Rangers Dino Charger por acá bueno tenemos una colección de tarjetas de Sacoa que les iré a mostrar y algunas tarjetas de colección de Sailor Moon y Caballero el Zodíaco una buena variada ahí de Coxila acá tenemos tarjetas de Playland y Sacoa esta de Koto Kid que era también de Playland y esta Playcard que también eran de Playland tarjetas de Detective Conan bueno africos de la WWE acá abajo seguimos seguimos con el auto de Chuck Norris de los Cuarate y Comando y acá lo tenemos a Chuck Norris acá tenemos la camionetita 4x4 de Galgo y acá de la versión de Brigada obviamente de Galgo acá el auto de Terminator no Terminator y volancia de Scalectric y acá diferentes cartones o blister como le quieran decir de la línea Galgo y si bajamos un poquito más tenemos acá la Rescue Multiruedas 16x16 obviamente de la línea Galgo acá el autito de Global Force con un muñequito que calzaba ahí adentro así que vino con el auto no sé si funciona el sonido porque no le he puesto pila así que habría que probarlo acá tenemos un DeLorean a raíz de control ahí pueden apreciar el a raíz de control y por acá abajo se vienen los postrecitos mayores acá un un auto común a radio control y arriba tenemos un autito a radio control llamado Klimber que este lo que hacía era poder andar por las paredes y los techos ya que en su parte de abajo posee una especie de aspiradora que lo adhiere a las paredes y al teche y obviamente prende las luces que ahí se le ven los parolitos que bueno ahora está apagado aquí tenemos una Tortu Van que la compré con un lote de figuras está un poco paqueteada pero bueno dentro de todo estoy contento de poderla tener tiene algunos faltantes podemos ver ahí una Tortuva Ninja Leonardo que también vino con la Van y otras cositas pero me da no sé qué mostrarle las caras se van a asustar un poco porque ahí él hizo una maldad miren la pobrecita pobre Leonardo le quemaron el rostro sacrilegio eso no se puede hacer eso bueno y acá tenemos el auto de Shredder y un logo del área radio control que bueno ya no vuela más ahora se queda en tierra firme acá tenemos la Batimoto con Batman de Bray tenemos el Batimóvil de Adam West de 66 y ahí los dos controles remotos de ambos vehículos la Fórmula 1 de Escaletri aquí unos dominó las bolitas ¿se acuerdan de las bolitas? acá tenemos el bolón y acá las bolitas y acá la pelotita que picaba con toda ella no pica mucho pero bueno está un poquito retirada ya muchos años con acá una consola 3 en 1 que podías poner juego de Sega Genesis Super Nintendo y Nintendo de 8D y si tenías un adaptador de Family podés ponerle los cartuchos de Family un cartucho de Super una cajita de plastilina hay un poco de todo acá un Frankenstein Junior de Hanna Barbera que estaba haciendo en porcelana fría que todavía no lo terminé me di un poco de pachorra hacerlo ahí tenemos la caja de de la nave de He-Man unas pantuflas de Mario Bros estoy muy cargado acá de cosas acá ¿qué tenemos? el camioncito de BJ de Galgo la versión chiquita pero hay una versión más grande que podés ponerle los autos de los Duki adentro o de Jerry's Love venía con la patrulla de Jerry's Love y acá un camion de T-Saco también de la línea de Galgo y bueno y después un poquito más para atrás tenemos este camioncito escolar a radio control también de Galgo este camioncito que es de la línea este velocidad sin límite que es como más o menos el camioncito de BJ y Zeno por lo menos el acoplado ya que bueno acá podemos abrir y era más o menos así el camioncito entran los autos de Hot Wheels también acá tenemos otra de las naves de He-Man tenemos el Jeep de Rambo un camión más grande a ver con un cindito ahí está con acoplado y todo la con dinosaurio de dos cabezas un Taxilancia ahora vamos a correr estas armas de Rambo que están interfiriendo ahí está no sé si era común no tenía fricción así que bueno ahí lo pueden ver el Lancia Taxi acá tenemos un auto de rally a radio control y un tanque anfibio a radio control y estos son los balines que le podía poner adentro y disparaba a sus balines después hay unos DVD y perro de Rocky que está de chusma ¿eh Rocky? ¿eh? estamos de chusma ¿eh? bueno más DVD más DVD vamos para acá y acá tenemos los CDs de música de los 80 y tenemos algunos podes en el acá y acá algunos hobby que estuve haciendo yo obviamente a mano la que me gusta es lujar acá algunos recortes de diario y algunos chistes clásicos de Clemente que estuve en el 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 después seguimos más DVD más DVD más DVD más DVD de animes acá acá dinosaurios acá con un yagrito de Sailor Moon una carita de los chocolates modernos de Jack y acá la nave water de X-Men la water war acá con Fusan que se estaba cayendo de los cuatro fantásticos y acá Cíclope manejando la cabeza la parte del arma donde lanzabas el chorro de agua y vamos a elevar un poquito más el celular y acá una colección de dragones y pequeños dinosaurios ahí pueden apreciar un bombero un camión de bomberos una ambulancia una moto una agenda telefónica vieja VHS a full VHS un montón un montón y bueno y acá arriba vienen algunos postrecitos tenemos una buena gama de colecciones de álbumes de época por cierto ese de esquema lo tengo completo de época le falta la tapa de atrás nada más pero está completito y bueno después la remasterización es también de los álbumes de titanos de Rhyne el hombre araña el promos aprecio un bondero loco para la época de carnaval el álbum del auto fantástico el álbum de Massager el álbum de Robotech un dragón de tres cabezas un cañoncito de Sankor un tigre blanco acá las cartas de Seller Moon los naipes mejor dicho y acá tenemos cartas del lobo del aire el auto fantástico y titan la zona de Rhyne unos pititos de plástico inflado y un perrito a pila y bueno y acá tenemos un blister del muñeco de Siddlesurf que en realidad no era de Siddlesurf era de la línea pero no era el que venía venía Beta Ray Bill este tipo camello versión Thor del planeta Hulk creo que era bueno después los VHS de la revista de Top Kid y Nintendo y eso los había comprado todos y hasta el de Top Kid de la revista de Top Kid y bueno tengo varios varios recuerdos bueno espero que les esté gustando el videito y bueno y acá tenemos a Kid que se ha despertado ahí está prendiendo su lucecita y qué les parece si lo hacemos andar y lo hacemos hablar un ratito bueno aquí la tenemos aquí haciendo su ruido acá Rocky observando aquí vamos a poner el control a ver si lo podemos hacer andar espero no apagar el celular o que se me cae el celular entregar tiene las chulas un poquito bajadas así que no responde muy bien este negro vamos a ponerlo así pero responde cuando quiere un furcio bueno amigos espero que les guste el video así que bueno nos veremos en el próximo video espero que les haya gustado las colecciones nos vemos en el próximo video chau chau